Las personas que tienen temor, angustia, a las pérdidas, son un verdadero dolor de cabezas. ¿Qué verdad? Muchas veces la angustia de separación, para perder, ¿no? Diferentes formas, amigos, parientes, trabajo, propiedades, es realmente una cosa que nosotros no podemos entender o soportar y aceptar fácilmente. Por eso, cuando suceda, nos entristece, amarga, y también sentimos como defraudados, castigados por la vida. ¿Qué podemos hacer? El gran favor que puede hacer a nosotros mismos es aforrar, encontrar la sabiduría del duelo. Hay una sabiduría para enfrentar el duelo, especialmente cuando uno empieza a perder personas, cosas, y diferentes formas que hacen sentir que somos castigados. La sabiduría del duelo tiene sus diferentes etapas, desarrolla despacito, nos enseña cómo tiene que aceptar las cosas. Porque cuando nosotros estamos en duelo o estamos con miedo de perder las cosas, nuestra cabeza no tiene los mismos sentimientos, no piensa lo mismo, no acepta lo mismo. Porque uno va contra, perdidas. A veces nos cuesta de aceptar. Por eso, muchas veces nosotros necesitamos tiempo de duelo para entender, aceptar y ver la realidad de la vida. Y muchas veces pasa, ¿no? Cuando fallece alguien, nos amarga la vida, parece que la vida es imposible, encuentran vacíos que no tienen solución. Es cierto, porque uno está acostumbrado a un ritmo de vida que compartió. Pero ¿qué pasa? Lleva su tiempo, surgen de la parte de nosotros mismos, nuestras realidades, que queremos vivir, disfrutar, encontrar unas respuestas. Y, increíble, respuestas importantes. ¿Cómo? A través de los hijos, nietos, hermanos, hermanas, la misma familia. A través de su propio razonamiento natural, te da posibilidad de entender las cosas. A veces, ¿no? Uno amarga, dice, ¿no? Y muchas veces dice, no, me perdí. Me perdí una casa, me perdí dinero, me perdí tal cosa, me perdí tal persona. Pero después de tiempo, uno se da cuenta, es una parte de la vida. Es una naturaleza, es una realidad, también tenemos que aprender, vivir, ¿no? Recuperando lo que hemos perdido en la vida. Por ahí uno dice, ¿no? Falleció alguien. Perdiste el amor más grande de tu vida, puede ser. O separó alguien, matrimonio, pareja, ¿no? Se separó, te quedó en la calle. En el momento, te amarga un montón. Perdí un trabajo, vos decís, bueno, temor al perder, nos amarga. Pero pasando el tiempo, o pasando las cosas, muchas veces uno dice, ¿eh? Como lo vuelve a encontrar, consuelo, entendimiento. Como decía en la semana pasada un señor, ¿eh? Perdí el avión. Bueno, otro lado dice, gracias, estoy vivo. Un accidente que fue en el avión, dice, ¿no? Gracias a Dios, estoy vivo. Perder nos cuesta mucho, entender cuesta mucho. Pero lindo para analizar, dar. Tiempo de duelo, ¿eh? Que desarrolle paso por paso para enseñarnos. Las pérdidas son naturales, pero siempre tiene una respuesta para recuperar la esperanza a la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Haga así tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Liberanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.